vamos rey de algo 150 de estup, el semi se le cayo para abajo bro estoy bajando eh, tiene núcleo metete sube voy 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 a quitarle las armas de aquí arriba bro no tiene linterna ninguno tío, tengo que petar escúchame, ven ven ven, me salí de aquí, ven ven que estoy, tiene núcleo, tiene núcleo desde arriba abajo has entrado? si cuantas balas en las mesas le has hecha puerta de armor eh? bro por donde has bajado? le he roto saco borde, te vas a tener que ir a traerte pepo muchas cajas, vale pillo borde, borde coge todo el azufre y vete coge todo el azufre y vete, te lo dejo ahí y el C4, holdeo yo, hasta que venga no te pepo hermano, vamo llevo muchas balas deja, llévate lo que es el azufre y las balas corre no veo bro como se sube aquí Tore? no veo se subo? un atómico linterna borde hay aquí donde? dámela tiene que haber un tío por fuera con semi Tore si? si porque lo maté con semi pero no pude lootearlo voy a romper esto tío si no para salir voy a mirar vale? me ha tenido notas con semi fuera pero no se donde cae el semi y este lleva aquí escopeta si puedes subir a lootearla no veo el semi bro creo que lo he visto arriba el pavo le he visto el nombre en un hueco, en una esquina pero dentro de la casa no, en uno de los de los conis madre mía, borde detrás de pepo lo antes posible, vale? 5 pepo eh, lo escucho con las balas me traigo una fila entera de balas lo tengo por aquí, no se donde borde muerto buenisimo con corredera el marco del HQ de piedra? pues 4 pepo, bro 4 pepo ok vale, agua muerto muerto uno me disparo un atomi desde la costa viene otro más por el fondo borde aquí es trincar loot y corred, vale? si, si, obvio bueno, creo que no tiene antigrifeo la podemos cerrar se me suben, bro se me suben muerto 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 vale, te llevo vienes ya? si vale, bro, rápido me calientan, bro como no vengas rápido me queda una jeringa, bro creo que no tienen saco, eh? voy a salir ya, voy a coger el mini tira dirección agua y vienes por mar adentro, bro está buggeando el mini, tío no puedo ni ser madre mía, me disparan a saco, hermano y viene y ya escucho una M2 casera en la orilla muerto otro M2 casera en la orilla, hermano vale si viene rápido por el agua esto está hecho, picha se matan entre ellos el momento borde, eh? que queda mucho estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ya que sabía buggear el mini, tío me ha tocado pegarme kill echa luego lo sacamos échame cosa open, armario uh, cuantos test tienen hay que romper el armario borde tiene explosiva ah, pues espérate, espérate cubre, 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 sin miedo, cubre cubre, hermano descargando incendiarios yo no quiero hacer la mate con el F4, eh? que si no lo hemos liado muerto en el agua tengo otras puertas, pues si quieres ponerle a ver, código antiguo borde vale no, lo que quiero es que debemos guiarte ya, no? viene otro tío vale, despeja el techo que nos vamos es este? puerta simple? si vale vale, nos vamos? esto deberíamos he visto uno que venía, así que fast, 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 fast voy parte de hecho, bro dale, porque venía uno, eh? let's fucking go no, no hemos llevado lo más importante, chicos no hemos llevado lo más importante, ya borde se llevó las dos líneas de azufre antes 200 de hc que llevo borde 2000 de azufre quemado 500 de pólvora levanta, levanta vuelo porque aquí antes me dispararon, eh? ahí está 22 barriles, eh? habría que encender un ratico la... la canterilla toma en la tier 3 tiene un regalo guapa ya va, lo miro, miro, es que... es que la veo, mira mocha, muerto perdón es la costumbre que ahora es que cojo el vuelo vamos a la Petro a darle la boca a lo de la Petro y nos traemos puertas de HQ Petro, 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 Petro Petro, Petro y nos traemos puertas de HQ Petro, Petro, borde, Petro me llevo tarjeta por si no se la están haciendo Petro, Petro, borde la chico o la grande yo prefiero a la chica mira, mira, mira en la torre de raideo, ¿no? sale en la torre de raideo, loco hay gente? no lo sé como lo voy a saber salta en la grúa eh, salta no, no salta, bro, sorry me he cagado, me he cagado no hay nadie, ¿no? pero, bro, ¿cómo voy a saltar? me dejo todos los piños aquí, tío vaca un poco me he hecho un E15, tío me he hecho un E15 te la viste, me ves, eh? no bro, está la rojita abierta tres de basura y un muro tío, y lo dejan activa que asco de gente, tío vámonos algo abajo que ilumina, eh bro salta pero salta pero salta no me ha, te lo juro no me ha ido el de saltar le estoy dando al espacio, bro no tengo saco por ahí cerca ni de coño lo tienes en la X, eh? creo que ha sido en el mismo sitio, eh? lo he escuchado, está looteado y se ha vuelto al sitio uno muerto muerto todo muerto ¿cuál es donde ha caído tu cuerpo, tío? en medio justo en medio voy a por ti ¿a casa? sí no aparece de random aquí en la orilla vienen dos nadando, eh? ¡ay! tres nadando ¿los mato? ¿los mato con el submarino? ¿llevas torpedo? sí, 12 ¿llevas low? sí, sí me voy para la Petro queda uno uno está muerto se ha muerto a mi lado pero ahí tiene otro muerto también la ha borrado, la ha borrado viene otro por el fondo ¿ves el cuerpo tú de raíz, tío, entonces? no ¿estás batado? sí ¿quién? con un compuesto por la espalda, bro y se va en mini jodea un poquito, bro, estoy casi ahí los dos muertos Dios mío de mi vida, tío grande si tienes estática en el PC se te puede joder con un comparente no, yo no he llegado aún estoy llegando no, lo tiene arriba la pasarela de los bots ya uno va a subir no lo sé, está ahí pero va a subir por la escalera del fondo sigue ahí, sigue ahí la pasarela si baja lo mata sigue ahí, me va a matar con Hathi apuntando al agua me va a matar, borde vale en el embarcadero uno se sube en la barca se va ahí, ¿eh? en la barca te sube no lo puedes matar con compuesto se pone el Hathi el mismo, creo sube espérate ¿está matado? vaya compuestazo marreado, loco ¿está matado? no y sube, ¿en dónde está? ha subido una planta más me ha tirado Wander me ha tirado Wander borde me va a arrematar no sé dónde está, bro ah, vale, aquí debajo apuntando justo a mi derecha abajo, abajo no piques, subo, eh con el compuesto cargar cuidado te va a matar levantame levantame míralo ¿tiene un arma para mí? sí, ahora voy a dormir toma este es, este es, bro se ha ido, ha cogido el AK y se ha ido a descargar se ha ido a descargar el AK y se vuelve con un pantalón ¿la tarjeta la tiene? sí, la tengo toda, bro abre la roja vamos a activarla no tienen bolt estos, no ni nada no, no, no atento al Embarker, bro atento al Embarker, bro voy a por esos, ¿vale? cubre el embarcadero aquí viento de estillo debajo mía aquí, ahí, ahí, ahí quédate aquí hay tres vale agua agua, agua muerto tiro piña vaya mierda piña vale, vale ya está he escuchado algo por detrás, eh no, 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 no he escuchado algo por detrás la escalera es esa, borde la escalera es esa a tu derecha, ahí cubre muerto aquí en el opos, ¿no? vale, y ahora que ha subido ha subido uno, cien por cien escucho agua escucho agua se ha subido ya, eh lo sé, lo sé se ha subido ya cógete los barriles de día, se acuerde se ha subido uno ya, ten mucho cuidado, bro aquí tienes un full chapa, eh voy, voy, voy todavía uno ¿dónde lo has visto? abajo del todo la pasaré, la primera no lo veo, ¿dónde lo ves? ya he dejado de verlo, bro he visto te he visto un poco, eh ya no lo veo, bro solo tengo localizado uno ¿has saltado tú? no ahí, 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 ahí lo vi ¿este el que tú decías? sí, va de azul o de oscuro no, va en pelota no, ese no es, ese no es, ese no es ¿qué le queda la caja? no lo sé me cago en chupo ¿qué, eh? ¿dónde estaba? dentro de la roja había un tío loco loco, echate todo y a la mierda, sal de ahí Ya, pero échate lo más bueno La arma, la caja y tal Y viene a por mí a la orilla Estoy intentando responer ahí En la caja que salió Aka ¿Qué más? Aka, puertas de almohadres Sí, que lo doble Doble Ves por agua Aunque te toque rodear entero Puertas de garaje, no me dejas ¿Cómo que no te dejo? Oye mi Aka Haciendo azufra a ver si hacemos un buen raid Tidome tío eso Aquí en la casa acabamos raid de A Un 2x2 Al lado del hielo, acaba de salir tío Full con linterna Tiene los hornos del campón encendido Se los voy a robar, todos los hornos Necesito que venga ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? A uno de vida Me he caído one death Me he caído one death, bro No, y ahora no puedo salir de aquí Mierda, borde En el hielo Dentro de los hornos Tres muertos, bro ¿Muerto? Buena Otro muerto Buena A lo mejor lo llevan todo, eh ¿Muerto el del Aka? Bueno Llegando en Akeboy Desde la otra punta Puro que no salgan de la casa, bro Triple mocha he tenido el del Aka Ese me llama chero Qué grande, bro ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? Me ha matado una copeta Hay que raidearlo, bro Esos tienen cosas, eh Les pegamos un raidito, bro Como quieras, ahí hay ocho pepos Se lo explicamos Pero si le tiro una tanda M de la R Y se le cae la casa entera ¿Tienes? ¿Le has quitado un par de armas Y le hacemos cooldown? Vale Toma, ven Tengo armas Han encendido el horno otra vez, eh 800 de metal En este borde Ahí en una cajita estoy metiendo Todo lo que le quite, ¿vale? Uno por detrás de la casa Con Hassi de ello yéndose, ¿vale? Son dos o tres puertas, bro Y de chapa todas, ¿no? Un núcleo HQ Creo que se han ido a hacerse El túnel militar, eh Hago ruido No están ahí, ¿no? No he escuchado No he escuchado No, bro Aparecete aquí Y hazme 40 explosivas Listo, ¿no? Delante de la puerta Háselo, eh Sí, 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 sí De todas formas Le voy a apretar de arriba a abajo Creo, ¿no? ¿De arriba a abajo? Sí Sí, porque la puerta de abajo, tío Es una entrada Y luego una subida, tío Sí, vale Mejor en el suelo de la torreta Please Toma el boom boom Vale, vale Yo estoy fuera Uno muerto de los de fuera Son tres ¿Cuántos son? Tres ¿Dónde está el otro? Se ha ido para la casa Uno detrás muerto Se ha metido a la casa, bro ¿Dónde está este? Que he matado Soy dentro de la casa, dice Bro, se ha metido el cuerpo En el suelo Aquí, saqueado Borde, pilla la explosiva Bro, espera Que hay un cuerpo aquí muerto Está aquí, aquí Vamos, borde Voy abriendo aquí el techo Rompe, rompe, rompe Rompe y sube No, no tengo bala Las he dejado todas, tío ¿De qué? Dentro, vuelvo, vuelvo Tranquilo No te tires Creo que se han grifeado No, no se han grifeado ¿Dónde? Vale, veo a caja aquí abajo Vale, la entrada La he cagado, ¿eh? ¿No tiene escalera? No La he cagado, bro No puedo subir Madre mía, bro Qué liada Es que me va a mejorar los techos, bro Corre Cago en mi pu... Tío, sube, hijo... Tírate 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 ¿Estás ahí? ¿Has disparado al suelo? Sí Vale Tiro pepo, ¿vale? Saca 30 de vida, tío Saca 30 de vida, bro Tengo que salir Voy a por explosiva Dispara, borde al suelo Qué pesado, bro Me cago en su... Madre, tío Por la punta Toma Tira Tíralo para abajo No hay nada, ¿no? No, es aquí al fondo Creo que se han cerrado el armario Tírale Toca ¿Me toca chicha? No Vale, se han grifeado Me has tirado, me has tirado, tío No, no No, no No, no No, no 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 Se han grifeado, hermano Mira quién tiene mi HQ Guys, guys, guys Está easy, easy, ok ¿Sabes? ¿Estás bien? ¿No crees tú que te vas a quedar ahí? Sí Está full grifeado, tío En un uno por uno F*** Guys, guys It's easy, ok Sois treo, metemos unos light Ya está muerto Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Ya tenía saco El colega Garrett Está en el horno Vale, ¿equipado? No, no No, con... Y eso Y eso Voy a base a ponerle saco a dos Y con moto pico Bueno, de hecho Moto pico Y eso Al contestarte, se me escapa la... ¿Le he roto algo? ¿Dentro? ¿Sí? A ver, quítate algo Quítate algo Quítate Quítate ahí A ver si te ve A ver si la atraviesa Y lo reviento ¿Una para mí? Vale, creo que tenía otra por detrás de la base ¿Vale? Vale, vale Lo veo ¿Me cargo? Ahí lo tienes Es tuyo Me ha borrado, me ha borrado, me ha borrado Vale, sal Voy a lutear a este para quitarle el arma Tú sal, ¿vale? Mi Tommy, bro Vale, va otro, Tommy, va otro ¿Dónde? Por el mismo lado Vale Se ha metido por la parte detrás del muro ¿Equipado? No, Mati, eso Pero a ver si va a lutear algo Muerto No, no está muerto Oh, oh ¿Lleva el F1? Sí Cuidado a borde Quiero un pepo ya Quiero un pepo ya Espérate, bro Estoy cargando Se ha roto Cuidado, cuidado, cuidado Oh, oh Mata el F1 Se van a levantar el saco Se van a levantar el saco Apunta Buena, bro Oh Oh Oiga, qué polvo en el suelo Vamos Oh Oh My AK back No hay nada, ¿no? No hay nada, sufre, bro Sí, 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 sí I can break Súbeme, borde Súbeme Oh, thank you, Lu Oh, hay de spaw Hay de spaw Baila, baila Borde, voy a dar un viaje, ¿vale? Vale Al final Hombre, Kakashi Si me lo pides Si me lo pides con esa voz de Por favor, tío Si me dices Por favor, mamito, papecito Yo tengo ya la esta como un cencerro, loco Vamos al cargo, bro Salta ¿Te dejo en mitad todo el barco? Vale Capi Dos, Capi Salta ¿Estás bien? Sí Yo no Yo no Tiene que haber salta contigo Bueno, borde, confío en ti Salva a la Petro, por favor, amigo mío Pues que la salve Es un tío Ten Capi con una M2 Cambio de planes, borde ¿A dónde? Aquí están tirando pepo De dos en dos Tengo dos, tengo dos Tengo dos, silencio Tengo dos He fallado Uno muerto Ya va a caer el heli ¿Se lo quitamos? Vamos, si le quitamos explosiva ¿Llevará en misión nocturna? Seguramente No, un tío va con linterna por fuera Vale Dos tíos con linterna por fuera Vale Lo veo, lo puedo volar, ¿eh? Está apuntando Le da tres Tito vendido, borde Doble mocha vez del techo Ha caído ¿Otro muerto? Creo que ha matado a todos, borde Tengo la M2 ¿Vale? Tengo AK, volti y de todo, ¿vale? Cúreme Tengo una M2 en el techo, ¿vale? Cojo distancia No veo con la OLO ¿Cuánto hay detrás? Detrás de la casa hay un full, ¿eh? Y un full HQ Vale, veo uno Muerto Otro muerto Otro muerto La polina, borde Pídame Muerto Con otra AK ¿Tú ve a nadie? Tío dos cajas ya, ¿eh? ¿Efo C4? Mirilla y mierda Vale, me mata Muerto, muerto, muerto Me curo ¿En el techo? Ahí viene un tío Lo veo Lejos ¿Efo C4? No puedo mover la última caja Muerto Vale Muerto 10 de vida Muerto, el de la casa Voy a intentar luchar la caja Me la pela, así muero No puedo Muerto otra vez A ver si tiene curas What are you doing? What are you doing? Oye, Tore Ah ¿Por qué no rey de amablecinos del puesto minero? Oh, oh Lo que tienen un mini en el techo Ah, por eso sí vamos a venir ¿Verdad, borde? Ahora Oh, oh, oh Que tengo escalera Voy al techo No llego con dos Te necesito Otra M2, bro Tiene ¿Te has matado? Sí, 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 sí Otra M2 Madre mía ¿Qué hacen, bro? Con tres armas Me has dado muy poca madera, ¿no? ¿Te has matado? No Me ha dejado a 10 de vida, loco Vale ¿Va a salir por la izquierda? ¡Aaah! 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 400 de scratch llevo Una LR, Bolt AK Tommy Otra Tommy Otro Full X ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Marcado! Se le pigue una mirada increíble el tío Aquí tiene otro Full Borde Yo muriéndome de frío Le digo Tírame los pantalones Tírame los tíos Tírame los por la izquierda ¡Cara hemos enrollado la cámara, que sohite